Ah, ya me motive, ahora voy a seguirte por el insta No le bajes, súbele el piquete, ponte bien sexy Pa' que el día suene la pista, pásala bien y pórtate mal Bebecita no te me acobardes, que a mi me gusta verte frontear Que yo quiero darte, por el pelo quisiera agarrarte Pásala bien y pórtate mal, bebecita no te me acobardes Que a mi me gusta verte frontear Que yo quiero darte, por el pelo quisiera agarrarte Si ya tú me conoces, dame tu número entonces Te recojo después de las doce Ya tengo ready el Porsche, tu música la tengo pa' que te la goce Dame tu número entonces, te recojo después de las doce Ya tengo ready el Porsche Como dice Farru, tengo llena la cartera Y quisiera hacértelo encima de un Panamera Hoy no es mi cumpleaños, pero súplame la vela Pa' yo picar la torta en lo que la música suena Quiero hacerte mía hasta el fin de semana Pa' que tú me bailes como lo hace Riana Pa' que como Karol G tú sueles tu cama La noche se presta pa' matar las ganas Pásala bien y pórtate mal Bebecita, no te me acobardes Que a mi me gusta verte frontear Que yo quiero darte, por el pelo quisiera agarrarte Pásala bien y pórtate mal Bebecita, no te me acobardes Que a mi me gusta verte frontear Que yo quiero darte, por el pelo quisiera agarrarte Si ya tú me conoces, dame tu número entonces Te recojo después de las doce Ya tengo red y el porche Tu música la tengo pa' que te la goce Dame tu número entonces Te recojo después de las doce Ya tengo red y el porche Y es que tú eres de otra especie De mo antes que te beses Y luego lo hacemos hasta que amanece Amores como estos se ven boca a veces Ya llevaba atrás de ti varios meses Como en la vieja va el tiempo tírate un paso Y frontearle todo con ese cuerpazo Quítate la prenda paso por paso Que estoy pa' perrearte Que yo estoy pa' de tus latidas Pásala bien y pórtate mal Bebecita, no te me acobardes Que a mi me gusta verte frontear Que yo quiero darte, por el pelo quisiera agarrarte Pásala bien y pórtate mal Bebecita, no te me acobardes Que a mi me gusta verte frontear Que yo quiero darte, por el pelo quisiera agarrarte Y ya tú sabes ya Chris Caster, baby Chico F El Atómico Yo quisiera Que te portes mal, bebé